En el cuarto libro de la Biblia, del Pentateuco, el libro de Números, Gloria al Señor, Aleluya. Libro de Números, hay poderes mensuales, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Capítulo 13, Aleluya, Gloria a Dios. Quiero que nos ayuden a hablar, estamos preparando un grupo de nuevos miembros y vamos a hacer también un bautismo en agua, queremos ver si a finales de este mes o principios del otro hacemos miembros de este grupo de hermanos. Gloria al Señor, poderoso es Cristo, amén. Libro de Números, capítulo 13, vamos a leer primero el verso 16 y después del 25 al 33. Libro de Números, capítulo 13, capítulo 16 y después del 25 al 33. Bien, vamos a leer la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, amén. These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land and Moses called Hosea, the son of Nun, Joshua. Estos son los nombres de los paroles que Moisés vio a reconocer la tierra. Y a Oseas, Hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Verso 25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruits of the land. Y anduvieron y vinieron a Moisés, Aaron y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Paran en Kadesh y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey and this is its fruit. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ellas. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. For moreover, we saw the descendants of Anak there. Aquí vienen ahora los asuntos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anak. And the Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites and the Hebusites and the Amorites dwell in the mountains and the Canaanites dwell by the sea along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession for for we are well able to overcome it. Aquí está el hombre de fe ahora. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people for they are stronger than we. Los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, que dijo, hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vivo en medio de ellos son hombres de grandes estaturas. There we saw giants, the descendants of Anak, came from the giants and we were like grasshoppers in our own sight and so we were in their sight. También vimos allí hijos de Anak, razas de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos. Levanta tu mano derecha conmigo, gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora tú nos has puesto a predicar tu palabra. Sin ti no somos nada, contigo podemos predicar. Y da a tu pueblo que va a escuchar ahora, que esta palabra penetre hasta el túe está en nuestro hueso y que sea a la bendición de todo el que la escuche. Todos te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. A mí me mire que está al lado y dígale. Porque más podremos nosotros que ellos. Siéntate, gloria a Dios. A su nombre. Dígale que está a lo suyo, no me hable de otra cosa que no sea, aleluya, gloria a Dios. Si vas a hablar algo, es para decir gloria a Dios o aleluya, y si no nos puedes hablar. Si vas a hablar algo, es para decir gloria a Dios o aleluya, y si no nos puedes hablar. Porque ahora vas a hablar la voz de Dios. La voz de Dios es para escuchar lo que tú y yo vinimos aquí voy a hacer. Para escuchar lo que tú y yo vinimos aquí voy a hacer. A su nombre gloria. Dios le dice a Moisés. Escoge un hombre de cada tribu. Choose a man from each tribe. Doce tribus, doce hombres. Twelve tribes, twelve men. Doce hombres, doce pillas. Twelve men, twelve spies. Que iban a ir a reconocer la tierra que Dios le había dado al pueblo. Which there were gold to recognize the land that God already gave it to them. Entre estos doce hombres. Among the twelve men. Iban dos hombres positivos y diez negativos. There were two positive ones and ten negative ones. Dos hombres que no le tenían miedo a los gigantes. Two men that they weren't scared of the giants. Caleb and Joshua. Pero habían diez hombres. But there were ten men. ¿Están bien lo que voy a decir ahora? Habían diez hombres. There were ten men. Que aunque habían sido escogidos. That although they were chosen. Le cogieron miedo a los gigantes. They became scared of the giants. Y habían sido escogidos por Dios y por el cielo de Dios. They were chosen by God and by the men of God. Lo que yo te quiero decir. And what I'm trying to tell you. Que ser escogido es una cosa. That being chosen is one thing. Y hacer la voluntad de Dios es otra. And doing the will of God is another thing. Alguien me escucha. Cuando Dios da algo. Cuando Dios da algo. When God gets something. Que a Él lo dio. He already gave it. Pero no quiere decir. Que lo que Dios te dio. That what God already gave you. There's not going to be serious. No haya problemas. No haya gigantes. That there's not going to be giants. Pero lo que a ti amigos toca. But what is our part. Es creer. Es to believe. Que si Dios no lo dio. That if God gave it to me. Lo que se meta por el medio. Hay que cortar en la cabeza. You have to cut the head off. Entonces estos doce hombres regresan. These twelve men return. Y de los doce, diez. And from the twelve. Ten of them. Comienzan a usar la negatividad. They start to be negative. Yo decía ahorita. I was saying earlier. Nosotros no podemos unirnos con esta negativa. We can unite with negative people. Tú puedes dar una palabra a una persona negativa. Una palabra de Dios. You can get a word from God to a negative person. Levántate. Dios está contigo. Get up. Dios te puede ayudar. Pero no deja que te predique los negativos arriba de ti. But don't allow Him to. Porque así como se pegan a los buenos. Se pegan a los malos también. To preach the negative. Just like the good things can stick to you. The bad things. El pueblo de Dios es un pueblo guerrero. The people of God is a warrior. Son soldados de un ejército. They're warriors. They're soldiers of God. Que tiene un general que se llama Jehová de los ejércitos. That has a general that is called God. The Lord of hosts. O sea nosotros nos andamos cayendo en gigantes. Nos andamos cayendo en gigantes. Nos andamos cayendo en gigantes. Nos andamos en Dios. We believe in God. Iglesia muchos están espiando hoy. Many are spying. El futuro hacia donde van. On the future where they're going. Pero no todos. But not all. Están contando con la ayuda de Dios. But not all of them are counting on the help of God. Sino con sus posibilidades humanas. But their human capabilities. Sus profesiones. Their professions. Y también su dinero. And also money. Pero nosotros. But us. Hemos dado el corazón a Cristo Jesús. We have given our hearts to Christ Jesus. Cristo Jesús está dado del Padre en el trono. Christ Jesus is sitting to the right hand of God in the world. There's a land that God has already given to us. Pero todavía no estamos en la tierra. But we're not in that land yet. ¿Y tú sabes por qué todavía no estamos en la tierra? And you know why we're not in the land yet? ¿Por qué hay gigantes que tú tienes que matar? Because there's giants. Hay gigantes que yo tengo que eliminar. There's things that we have to eliminate. Y no, no, no. No podemos tenerle miedo a los gigantes. We can't be scared of giants. Tengo que enfocarnos en el gran yo soy. We have to focus on the great hand. El Dios de poder y de gloria está contigo y conmigo. The God of power and glory is with you. And us. Ayúdame Jesús. With you and us. En este pasaje. In this scripture. Todos se fueron espías. Twelve were spies. Pero solo dos dijeron. But only two said. Específicamente Calé. Specifically Caleb. Nosotros podemos con él. We are able to overcome them. ¿Cuánto han estado en una situación? How many have been in a situation? Que hemos sido un grupo. That we've been in a group. O hemos sido dos. O hemos sido tres. Or three. Y dos dicen que no se puede. And two say that it can't be done. Y hay uno que tiene el espíritu de Calé que dice. Yo creo que sí podemos. But there's one that has a spirit of it. Tiene que tener experiencia de eso. Porque todo el mundo tiene experiencia de esto. That says that it can't be done. En algún momento. En algún momento. Como que nos tambaleamos. Pero había uno al lado que dijo. Pero sí podemos. At one time we may be shaken. But there's one that says we can't do it. I know if you do it like this or that. La iglesia de Jesucristo. The church of Christ. Tiene que tener el espíritu de Jesús. Has to have the spirit of Christ. Jesús nunca se detuvo. Christ never stopped. La tumba no lo detuvo. La cruz no lo detuvo. La cruz no lo detuvo. Nothing could stop him. ¿Sabes qué? A Calé tampoco. Neither to Caleb. Caleb said wait a minute. Esto está feo aquí. This is ugly here. Pero Dios dijo que esta tierra de nosotros. Pero Dios dijo que esta tierra de nosotros. Sí Dios dijo. Y God said. Esta tierra de nosotros. That this land is ours. El por qué es de nosotros. Es porque es ours. Entonces tú tienes que tener en cuenta una cosa. So you have to have in mind someone. Cuando Dios te entrega algo. Cuando Dios te entrega algo. No quiere decir que tú vas a andar a la cama acostada y te lo vas a llevar a la cama. It doesn't mean that you're going to be laying down a bed and he's going to come to you. Este lo va a entregar. He's going to give it to you. No vas a tener que hacer algo. But you're going to have to do something. Calabalo si puede. Los demás espías. Se enfocaron en los gigantes. The other spies focus on the giants. En la oposición. In the opposition. Y se olvidaron. And they forgot. Del Dios que estaba con ellos. They forgot of the God that was with them. The report that Caleb brought. Fue different from the other ten's report. It was different from the other ten's report. And Joshua. Estaban seguros. Que con la ayuda de Dios. That with the help of God. Podrían vencer a aquellos gigantes. They could overcome those giants. Siempre ten en cuenta esto. Te lo voy a decir ahora. Always having to count. No importa cuánto sean ellos. Doesn't matter how many they are. Yo estoy hablando de personas. And I'm talking about people. Estoy hablando de oposiciones. I'm talking about opposition. Las oposiciones no están afuera. Las oposiciones están dentro de ti. The oposiciones are not outside. They're inside of you. Hay gigantes que tú tienes dentro de ti. They're giants that you have within you. ¿Y sabes qué son ellos? You know what they are? Son cosas que todavía el hombre no lo ha vencido. And those are things that you as a person have overcome over. El hombre es débil. We are weak. Todo el mundo lo sabe. Lo dice la Biblia. Men are weak. The Bible says it. También la Biblia dice en el libro de Joel. Capítulo 3, verso 10. The Bible also says in the book of Joel. Diga el débil. Let the weak. Fuerte soy. Say I'm strong. El hombre tiene que tomar una decisión. So the person has to make a decision. El hombre tiene que decir yo soy débil. And they have to say I'm weak. Pero no te haga la víctima. But don't become the victim. No comiences a adorar la debilidad. Don't start praising the weakness. Comienza a adorar. Start praising. El que te pueda fortalecer. And worshiping the one that comes to you. Para ganar la debilidad. To overcome the weakness. Pero lo que pasa es que eso es cuenta de trabajo. But what happened is that takes work. Y eso fue lo que le pasó a estos diez espías. And that's what happened with these 10 spies. Mira, mejor no quedamos como usted dando vueltas y estar por el desierto. We are better off staying with Moses and voting... Staying with Moses and voting... Lo voy a volver a decir. Mejor no quedamos como usted dando vueltas por el desierto. We're better off with Moses going around in the wilderness than to find these giants. Look at the walls. How are we going to go over that wall? So I ask you now. How could they go in? Didn't the 12 go in? Jericho, the Jericho walls, I tell you, brother and sister, how many walls have come down in your life God's victory? And why are you believing that giant is not going to fall? Why are you believing that that wall is not going to fall? It's the same God that helped you before. It's the same God that's going to help. But you have to believe it. You have to have the spirit you have to have the spirit that Caleb has. We can overcome them. There's people that have drug addiction or they have addiction. It's not drug, no cigar. It's not alcohol either. But they have an addiction to talk about other people. They have an addiction to hear what they're not supposed to. They have an addiction to look at what they're not supposed to. They have an addiction to touch what they're not supposed to. Those are giants. Those are giants. Those are the giants that can make you not reach the promised land. Then why this message? Because the time of the song for you to take them and start to cut the head of those giants. Because those giants are not allowing you to go forward. And since Christ is near you have to cut the head of those giants. You have to cut the head of those giants. This giant is not even 7 feet. Those giants over there were 12 feet. Those giants over there were 12 feet. But that giant of 7 feet is not going to cut the head of those giants. The Holy Spirit said cut the head off. You have to bring him down. Today is the day to break down giants. His name is Gloria. His name is Gloria. Hallelujah. His mercy is everything. No importa cuántos sean ellos. It doesn't matter how many there are. Sí. No importa cuántos sean. En el libro de Segunda de Reyes. In the book of Second of Kings. Quiero paralelamente compartir contigo una palabra aquí. Capítulo Segunda de Reyes capítulo 6. Verses 17. 16, 17. Chapter 6 verses 16 and 17. Él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y se dice 17 y oró el Eliseo y dijo oh Jehová que abras sus ojos para que vean. Hay gente que no ve la gloria de Dios todavía. Es pico la doncia de gloria. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del hicero. Verse 16 says So he answered do not fear for those who are with us are more than those who are with them. 17 And Elisha prayed and said Lord I pray open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw and behold the mountains was full of horses and chariots of fire all around Elijah. Había una guerra contra el rey de Siria. There was a war with the king of Assyria. Siria tenía un ejército poderoso. Assyria had a powerful army pero Eliseo no se enfocó en el ejército grande que había de la valla. Eliseo se enfocó que él sabía que si él clamaba al cielo Dios iba a enviar a los personajes que no eran de la tierra. Hay unos carros de fuego y cuando el enemigo vio el fuego le dijeron esos carros ellos mismos comenzaron a matar. Cuando los gigantes que te persiguen ven que tú llamaste tú clamaste al Jehová de los ejércitos cuando esos gigantes comienzan a ver que tu fe y tu confianza no están en ti sino en aquel a quien tú le diste el corazón cuando esos enemigos start seeing que tu fe es no en tu pero en Dios que tú tienes tu vida ¿sabes lo que dicen? ¿sabes lo que dicen? somos muchos pero no podemos comer we're many but we can't with them a verse comes to my mind cuando Jesús se encontró con aquel hombre que andaba por los sepulcros desnudos when Jesús found that man that was naked in the cemetery ¿por qué tú crees que Jesús le preguntó el nombre? what do you think that Jesus asked that person the name? ¿what's your name? legiones legiones because we're many pero Jesús era uno solo y eso es mucho usted sabe que pararon ahogados en un lago porque cuando la presencia de Dios se mete en tu vida comes into your life porque tú clamaste a Él porque tú creíste que Él era más poderoso que tu vigente no hay gigante que se quede de tu pie no hay gigante que se quede en el libro de los romanos capítulo 8 verso 31 voy avanzando dice la palabra ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? what then shall we say to these things if God is for us who can be against us? iglesia yo te voy a decir algo church I'm going to tell you something si nosotros le dimos el corazón a Dios if we gave our hearts to God and we have a problem when a giant rises up it doesn't come from anywhere it's within you because belong to the old man you got to leave the old man who do you think is your worst enemy? your worst enemy is your old creature of yourself that man that was dead and destroyed when we encounter Jesus but there's one thing that I saw earlier while I was preaching David threw a stone to the giant and he brought him down and there's people that like the stone and to stone the giant but it's not about just bringing him down the bible says that David after he brings him down he went quickly and he took the giant sword and he hit him you know what happens with many Christians they have good times and bad because they got to change the slingshot and the rock with the sword get the sword get the sword because let me tell you the giant that you cut the head the giant that you cut the head is not going to get up anymore but the one that you stone might get up don't stone him anymore cut the head cut the head cut the head literalmente comienza a verte en tu mano derecha con una espada literally start seeing you comienza a cortar en la cabeza start cutting the head tú no te levantas más 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 y el meillo libre y el meillo libre and make me free a su pleno esto es el segundo de crónica capítulo 32 en 2nd of crónica es 22 32 this word impacted me I don't know how many times I've read it verso 7 esforzaos y animaos no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda oiga la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él be strong and courageous do not be afraid nor dismay before the king of Asiria nor before all the multitude that is with him for there are many with us than with him escúchalo Ocho aquí vamos ahora con él está el brazo de carne esto es lo que yo te quería decir más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel el rey de Uda yo he creído que cuando de verdadera matamos un gigante cuando yo le corté la cabeza al gigante del vicio del cigarrillo como lo maté ni siquiera el olor a Hugo que otra persona esté fumando yo lo soporto even the smoke of I can't stand the smoke porque lo maté porque I killed him cuando yo maté el alcohol cuando yo maté el alcohol no soporto ahora el aliento porque lo maté I can't stand anybody drunk pero tú también tienes testimonio de cosas que tú mataste de cosas que tú mataste porque tú lo mataste porque they have never gotten up before you porque tú killed it kill the other ones too kill the other says the Lord take the head off those don't leave this place without cutting the head off what was the point of Caleb what was Caleb's reward what happened with Caleb porque Caleb tuvo este gesto eso quedó ahí ellos no fueron para Canaan y ¿sabes por qué? por lo que te voy a grabar el número 1430 dice vosotros a la verdad no entraréis en la tierra oiga por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella excepto excepto a Cadet hijo de Jefone y a Josué hijo de Luh except for Caleb the son of Jefone and Joshua the son of Luh you shall you shall by no means enter the land which I swore I will make you dwell in it que daño que daño lo hicieron aquellos 10 a toda la congregación que ninguno entró en la tierra prometida that none of them went in the promised land porque se dejaron llevar por gente negativa porque se dejaron llevar por gente que no tiene palabra de vida sino palabra de derrota por gente que no tiene palabra de vida sino palabra de derrota por gente que pede que te levantan te aplastan of people that instead of getting you up they put you down pero ¿sabes qué? but you know what? Caleb estos hombres fueron firmes y permanentes en creer que con la ayuda de Dios en believing that with the help of God podrían ganar a los gigantes no así el resto del pueblo por dejarse llevar por aquellos 10 el temor de ellos de esos hombres de esos 10 le entró un terror cuando vieron a los gigantes ¿saben por qué? porque yo creo que ellos no fueron con el concepto de que Dios iba con ellos esos 10 fueron escogidos para ser espías no para atemorizar al pueblo Caleb vio los mismos gigantes Caleb saw the same giants y las mismas ciudades amuralladas que los otros 10 pero estos regresaron para transmitir un mensaje pesimista informe malvado pero Caleb proclamó una convicción una confesión ante todo Israel más podremos nosotros que ellos él reconoció el terreno algo que nos recuerda que la fe no es ciega la fe no niega la realidad o la dificultad pero declara el poder de Dios el informe fue rechazado por el pueblo fue rechazado por el pueblo pero Caleb siguió sirviendo por 40 años a Dios y entró a la tierra a prometir Caleb no dejó el pueblo de Israel Caleb no se enojó porque no le creyeron ni recibieron su información Caleb se quedó sirviendo de 40 años más Dios Caleb stayed there serving 40 more years y vio morir a toda esa gente y vio la nueva generación la cual Josué entró en la tierra prometida y Caleb también y te digo un dato más curioso and something more curious una de las áreas de Canaan one of the areas of Canaan que Caleb describe en este pasaje bíblico que pasa que es largo that Caleb describes in this chapter fue parte de la tierra que le tocó él en Canaan was the part of the land that was his part así que la tierra que Caleb pisó so the land that Caleb stepped on tuve que esperar 40 años a la gloria years pero no 40 años but after the 40 years Josué repartió la tierra Joshua spreaded the land y dijo Caleb recuerda aquella tierra que tú pisaste Caleb remember that land that you stepped on that's yours que somos muy rápido hay que esperar el tiempo de Dios para todas las cosas no se puede ver a los gigantes más grande que el poder de Dios no se puede ver más grande ahí mismo en primera de la fecha hermano en el 1st de Kings verso capítulo 18 del 41 al 46 yo quiero decirte algo I want to tell you something you pray for a blessing we all pray for blessing but when the blessing comes many flee and they run away and leave behind the blessing and there's a scripture that I was speaking with a brother God brought it to me I want to share it with you because I never understood why this man ran away until I got to this 1st de Reyes capítulo 18 pasado muchos días vino palabra de Jehová en el 3rd año diciendo ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la falda de la tierra 1st de Reyes capítulo 18 verso 1 gloria and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year saying go present yourself to Ahab and I will send rain on the earth so Elijah went to present himself to Ahab and there was a severe famine in Samaria and Ahab llamó a tía su mayor tóngo a tía era en gran manera temeroso de Jehová and Ahab had called Abadabaya who was in charge of his house verse 41 entonces Elias dijo acá sube come y bebe porque una lluvia grande se oye then Elijah said to Ahab go up and eat drink and for there is the sound of an abundance of rain y acá subió a comer y a beber porque venía agua gloria a Dios y Elias subió a la cumbre del carmelo fíjese Dios dijo que venía lluvia pero todavía había caído el hombre que tenía que hacer ahora Dios te da una cosa pero todavía tú no lo tienes porque hay algo que tú tienes que hacer hay algo que yo tengo que hacer en la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas so Ahab went up to eat and drink and Elijah went up to the top of Carmel when he then he bowed down onto the ground and put his face between his knees y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada cuánta gente tú le has dicho una palabra de parte de Dios y dice no hay nada y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ven y de acá use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje then it came to pass the seventh time that he said there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea so he said go up say to Ahab prepare your chariot and go down before the rain stops you y aconteció que estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Israel now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind and there was a heavy rain so Ahab rode away and went to Jezreel y aquí está el último verso que te quiero regalar y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Israel then the hand of the Lord came upon Elijah and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel el profeta corrió más que el carro con los caballos so the prophet ran faster than the chariots with the horses imagine that there's ten years without raining here y nos tiremos a orar pa que llueva and we bow down to pray for it to rain y comienza a llover what would you do I would go and run in the rain so many times I pray for it to rain and now I'm going to hide and now I'm going to run away for what I pray so much how many times have you prayed for something that when God has given to you you have left it aside or you haven't given the importance or you have believed that I don't deserve that I'm almost done when you pray for a blessing and God gives it to you don't run away from it because this man after praying so long for that rain they were able to run faster than the horses fleeing or escaping the blessing let that rain follow me que hace años que no veía llover it was so many years that haven't rained that sometimes we pray for a blessing y Dios viene y nos la da en su tiempo y en su momento and it's time y a veces nos cansamos tanto de esperar and sometimes we get so tired of waiting que cuando llegó that when he comes como que no la queremos ya that we don't want it anymore iglesia cuando la bendición toque a tu puerta when the blessing knocks on your door abre la puerta no la siente open the door don't lock it don't close it los que fueron espiados la tierra prometida fueron enviados se supone que todos debían de haberse comportado como Caleb y Josué positivos porque al final esa era la tierra que Dios le había dado pero había que matar a los gigantes but they had to kill the giants había que pelear they had to fight por la bendición por la blessing y la tierra in the land Dios se la había dado Gaja already gave it to them yo te pregunto a ti ahora no I tell you I asked you today a veces usted se ha hecho esa pregunta también haven't you asked yourself that same thing same question por qué Dios tenía que darle una tierra why did Gaja have to give them a land que estuviera habitada por gente tan mala that it was inhabited by so much bad people porque los cananeos de esa gente sacrificaban niños esa gente es mala because the canaanites would sacrifice children and they were bad no había otras tierras por ahí que no fuera la que tuvieras habitada wasn't there another land that didn't have in heaven tú sabes lo que me enseña eso a mí que cuando Dios tiene algo para ti no le importa que lo tengas si Dios decide darte algo a ti quien va a remover lo que tenga que remover he's going to remove whatever needs to be removed porque se le antojo a Dios darte algo a ti porque se le antojo porque Dios quería que darte algo a ti había que matar los canadés they had to kill the canaanites los sebuceos the hittites and all those people eso era muy fuerte that was very hard se acobardó el pueblo de Dios the people got discouraged the only brave ones were Caleb and Joshua so I have some news for you to finish we're now in the same situation now we're in the same situation there's a promised land for you and I that flows built in night that the streets are low and sea like glass so I'm going to say something but we're not there yet but God already gave it to us it's a promise of God but there's some giants to kill and those giants we have to remove them from the path so we can keep walking towards Christ I don't know what you have within you you don't know what I have within me but let me tell you something I'm very sure that there's some giants that you have to kill when you're going to pray or when you get to your house if God is not showing it to you now ask God to show you what are your giants and hide the slingshot and take out the sword that is with the sword that you have to kill with his name in the book of John 14 1-4 let not your heart be troubled you believe in God believe also in me in my father's house there are many mansions if it were not so I would have told you I go to prepare a place for you en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para entrar en la tierra and if I go and prepare a place for you I will come again and receive you to myself that where I am there you may be awesome y si me fuere y os preparare el lugar vendre otra vez a Mashaakramai y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis and where I go you know and the way you know y sabéis a donde voy y sabéis que el camino cuando sabéis cual es el camino I'm in all the way hay uno que dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre nadie viene al padre nadie viene al padre si no es a través de mí except a su nombre pues entonces hoy con el poder de Jesucristo hay que decirle a los gigantes tú no vas a nunca a estar en el medio para que yo no ore you gotta say to the giants you're not gonna be in between me and pray gigante que me diera apático a la palabra te corto el cuello hoy gigante que no me deja platicar el amor te corto el cuello hoy gigante that doesn't allow me to practice love I cut your head off today hay gigantes there's giants hay que matar now we have to kill them hay que matar we have to kill them porque saben que but you know what está ocupando la tierra que Dios te dio because you know what it's occupying the land I'm in the here on earth God has given to you a space because the kingdom of God is also here and the Holy Spirit is also here too and the area where the giants occupies is an area in which you don't see the glory of God so tonight or to and this afternoon with all the respect with all love I tell you kill those giants that they don't allow you to get closer to God and they're being an obstacle in the way in the name of Jesus I ask God today that the spirit that was with Caleb may go in your life I ask today that the Holy Spirit move within Jesus that he move within you that we may not only have the Holy Spirit that we may use him to overcome the giants as well I'm going to tell you something you're going to have to kill some giants but the word already took some of the head of the giant the word of God the word of God the word of God that's why the enemy doesn't want you to read it because the word of God cuts the head of the giant you may be of your feet a muchachas can for a key oh glory a Dios gracias por tu chant nadie como tú Señor nadie como tú en Dios grandes son tus maravillas grandes son tus maravillas en Dios en Dios en Dios grande es tu amor nadie como tú nadie como tú Señor nadie como tú nadie como tú yo sé que estás aquí te siento a mi alabar yo sé que estás a mi Señor llenando hoy mi alabar yo sé que estás ahí Señor llenando hoy mi alma 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 Tócame Señor y sana las heridas que hay en mi corazón Yo sé que estás aquí, no te olvides de mí Dime al día de mi bendición Nadie como tú, Señor Nadie como tú, mi Dios Grandes son tus maravillas En mí, grande es tu amor Nadie como tú, Señor Nadie como tú, mi Dios Grandes son tus maravillas En mí, grande es tu amor Yo sé que estás aquí, Señor Deciendo mi alabanza Aleluya, hasta un día de tomar decisiones, ¿sabes? Yo sé que estás aquí, no te olvides de mí Decisiones precisas, contundentes Sin retroceso Llenando hoy mi alabanza Aleluya, hasta un día de tomar Yo sé que estás aquí, Señor ¡Chisa! El que te ha contido es muy poderoso, ¿sabes? Yo sé que estás aquí, Señor ¡Usa la espada, usa la espada, uh la espada! Llenando hoy mi alma ¡Aleluya! Lléname, Señor ¡A su nombre! Tócame, Señor ¡Aleluya! ¡Taleta bien, hermano! Saga las heridas que hay en el corazón Yo sé que estás aquí, yo no olvides de vivir, y darles mi bendición. Entréame, Señor, trócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí, yo no olvides de vivir, y darles mi bendición. Entréame, Señor, trócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí, yo no olvides de vivir, y darles mi bendición. Y lléname, Señor, y lléname, Señor, y lléname, Señor, y éname, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí, que no olvides de mí, dígame mi bendición. Lléname Señor, tócame Señor, sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí, que no olvides de mí, dígame mi bendición. Yo sé que estás aquí, que no olvides de mí, dígame mi bendición. Tú eres mío, lléname Señor, tócame Señor, sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí, que no olvides de mí, dígame mi bendición. Lléname Señor, tócame Señor, y dígame mi bendición. Lléname Señor, tócame mi bendición. Yo sé que estás aquí, que no olvides de mí, dígame mi bendición. Yo sé que estás aquí, dígame mi bendición. Créame, créame. Porque Dios ha tratado con nuestra vida. No éltale la cabeza a ese gigante, hermano. No éltale la cabeza a ese gigante que tú puedes. Cógale la espada, coge la espada, coge la espada y cóltale la cabeza. Porque Dios me hizo cabeza, no cola. Aleluya. Diga el débil y fuerte soy. En el nombre de Jesús. en el nombre de jesús hay que obedecer a Dios hay que humillarse salve dale paz en el corazón Señor en el nombre de jesús en el nombre de jesús ahí está vivo ahí está ahí 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 que sube ahí ya es de la cabana de los pies santo santo ¡Sekai! 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 Yo quiero que me levanten las manos a este hombre ¡Sekai! 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 pero lo que le hemos dado el corazón a Dios estamos en victoria aleluya y hoy se cae, hoy se cae, hoy se cae hoy se cae cabeza yo estoy diciendo, yo mire, cierre los ojos para que venga el espíritu hoy se cae cabeza cabeza, todo eso es obediencia se cae hoy ama suita maiza, acá está la masaya ay ay aquel fuego que cayó a 121 vez aquel fuego que cayó a 121 vez me hizo 20 costes me hizo 20 costes de la cabeza a los pies me hizo 20 costes me hizo 20 costes de la cabeza a los pies me hizo 20 costes 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 En la cabeza a los pies A mi no me cambia nadie Yo soy pega el coste A mi no me cambia nadie Y 20... Y 20 Y 20 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Ono, gloria, gloria, gloria C mic — coño, 1 G Whether your own Por ellos you're the biggest Chema, ac if you fall, electrons Viva, quema, quema,orient Viva, quema, 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 fall y fuego, fuego 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 el juego lo Dios 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 ¡Ayuda! La gracia pide, la gracia pide La gracia pide La gracia pide, la gracia pide, la gracia pide TENA La gracia pide que Dios te contestara, como una señal de fuego, que Dios te contestara, como una señal de fuego, que Dios te contestara, que Dios te contestara, que Dios te contestara, Los bajar en Chico Mato, el país trabajaba Los bajar en Chico Mato, el país trabajaba Los bajar en Chico Mato, el país trabajaba El día de cuando Iclaves maduros, quizás están entiendo Iclaves maduros Iclaves maduros Iclaves maduros Pero ahora llegó, naciendo de Dios, por su madre levantará ¡A su Dios y por Dios! 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 ¡Manda fuego! ¡Manda fuego! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Eso se está acabando, pero no se acaban! ¡Gloria! 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 ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡La febrera de Cristo! ¡Y viene poder! ¡La febrera de Cristo! ¡Y viene poder! ¡Y viene poder! ¡Y viene poder! ¡Vive 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 sí 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A su nombre! A su nombre A su nombre Los pibuladores 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 ¡Ajón, ya, ya! ¡Ajón, ya! ¡Ajón, ya! ¡Ajón, ya, ya! Si tú estás muerto, guardas silencio Si quieres poder de Dios, levanta la mano arriba Si quieres poder de Dios, levanta la mano arriba Si quieres poder de Dios, levanta la mano arriba 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 ¡A su nombre! 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 ¡A su nombre!